Cuando empecé a trabajar aquí en 2003, solo teníamos un carril bus, que era el carril bus de la calle Francia. Eso a día de hoy se ha multiplicado por 20, el número de carriles bus. Hay un cambio, sobre todo desde 2009, cuando se hizo el plan de movilidad. Otro detalle era las paradas. Hacemos la parada en el propio carril con un andén. Lo que a nosotros nos facilita es la incorporación al tráfico nuevamente. A los usuarios también, la comunidad hace subir y bajar del autobús mucho más fácil, porque no podemos dejar el autobús más cerca de la plataforma, por lo cual las personas con problemas de movilidad lo tienen más fácil para subir y bajar del autobús. Yo creo que el BEI va a aportar más movilidad, porque el hecho de que hacer un recorrido como es el del BEI, que rodea toda la ciudad, digamos, ir de una punta a otra de la ciudad en un tiempo muy corto, porque al tener prioridad semafórica y demás, yo creo que va a aportar más usuarios y que la gente se anime más a usar el transporte público. Siempre me he movido andando. La verdad es que en Vitoria no me he movido prácticamente en coche. Esto se ha convertido en un espacio peatonal o preferencia peatonal, con lo cual el hecho de que desaparezcan los coches ha ganado en convivencia para el barrio. El hecho de que haya un espacio tan grande donde puedan estar niños y mayores, y la gente ha hecho mucho por la convivencia de este barrio, bueno, la forma adecuada de movilidad es esta, la que estamos planteando. Y luego lo que tenemos que hacer es eso, adecuar el transporte a las necesidades reales. En estos 20 años ya funcionaba mucho el coche. Las aceras eran estrechas, había obstáculos de varias formas y te imposibilitaba de cierta manera andar y trabajar y comunicarte. A mí me parece muy bueno lo que se está haciendo aquí. O sea, no nos pensamos de hace unos años que una terraza podía estar en la carretera, pero sin fiestas. O sea, sin fiestas podríamos estar sentados en la carretera, la silla, esta, ¿no? Y por qué no durante el año. Entonces, esta actitud yo creo que es la correcta. Bueno, pues ahora me muevo mayoritariamente en bicicleta, cojo excepcionalmente el coche y, bueno, y algún trocito andando, lógicamente. Cuando pusieron los servicios de alquiler de bicicleta gratuito en los centros cívicos, yo lo que hice fue probar en un momento determinado, que es cuando yo estaba en Gasteizón, al lado del centro cívico Aldave, y bueno, pues me pareció interesante, vi que me manejaba bien y que podía ser un medio de transporte para todos los días, y saqué la bicicleta que tenía desde la época del colegio. Bueno, yo creo que esta ciudad ha crecido mucho. Creo que la iniciativa de las bicicletas es una iniciativa interesante, fundamentalmente, porque hace que sea mucho más sostenible y que sea más limpio el desplazarse por la ciudad, pero creo que todavía tenemos algunas cuestiones muy pendientes. Es el tema de la seguridad, pero a futuro lo que me gustaría es que la convivencia fuera mucho más amable, fuéramos todos más tolerantes y supiéramos que tenemos que compartir espacios, y fuéramos capaces de compartir espacios de una manera en la que todos tuviéramos cabida y que hiciéramos de una ciudad mucho más vivible. Trabajaba también en el polígono de Gamarra, entonces, pues allí iba siempre con el coche, porque, bueno, pues tampoco había otra manera de ir. Yo he hecho de menos una mayor conexión. A mí en un futuro, pues me encantaría que hubiese mayor frecuencia de transporte público para venir al polígono y que estuviera mucho mejor comunicado con el resto de la ciudad.